¿Qué es Alexander Kenensky? Estudió Derecho en la Universidad de San Petersburgo. Durante sus años de estudiante se unió al movimiento socialista revolucionario Narodniki. Hacia 1905 se afilió en secreto al Partido Revolucionario Socialista, que operaba en la clandestinidad, mientras públicamente formaba parte del Grupo TOI, un partido legal de tendencia liberal moderada y desarrollaba una brillante carrera como abogado, adquiriendo fama por su defensa de líderes socialistas. En 1912 fue elegido miembro de la Duma, que fue el parlamento ruso creado tras la Revolución de 1905. A diferencia de los socialistas radicales, Kenensky apoyó la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, pronto quedó decepcionado por la política bélica, seguida por el régimen zarista. Finalmente se trasladó a Estados Unidos y se dedicó a impartir conferencias sobre política y sociología. Entre sus obras se encuentran Preludio, Del Bolchevismo, La Catástrofe, La Crucifixión de la Libertad y Rusia y un giro decisivo en la historia. Una memoria actualizada de sus primeros trabajos. Falleció el 11 de junio de 1970 en la ciudad de Nueva York. Falleció el 11 de junio de 1970 en la ciudad de Nueva York.